La gente neuro típica es muy hipócrita, están diciendo una cosa y están pensando la contraria. Dicen siempre lo que quieres oír y si tú te atreves a decir lo que quieren ellos decir y no se atreven, eres tú el que quedas mal. Pero bueno, como yo soy a Esperger voy a decir lo que me dé la gana y hoy voy a hablar de... El otro día, por ejemplo, en mi pueblo ha habido una boda que yo me alegro mucho por los novios, una joven pareja, dos amigos míos y bueno, la novia, hoy esposa de, es prima quinta mía. O sea que me pilla algo familiar, aunque también una vez me dijo que le caía yo mal porque los Esperger caemos mal. No sé, porque a veces tenemos la cara muy seria o somos así un poco sonrientes, yo qué sé. Porque muchas de estas gente son de las que ves en el Facebook compartir en Nochevieja cosas como de... Ay, a los perritos les molestan los cuetes, hay a los... Bueno, y también lo criticaba yo del subdelegado del gobierno, que el día del autismo, el día del Asperger, van a la asociación de autismo, León en este caso, la provincia que sea, hacerse la foto, el ayuntamiento de turno del alcalde ilumina la fachada del consistorio de Azul y entonces nos hace mucho la pelota y dicen, uy, qué buenistas somos, esto es como los inmigrantes con Ceuta y Melilla, toda la gente, ay, apoya a los inmigrantes, pero luego no les acogería en su casa. Es lo que hace Ada Colau, o el dinero de otros, pues sí, sí, yo que les traigan a Barcelona, pero a la ciudad, no a mi apartamento, no. Bueno, pues esto, la hipocresía de la gente neurotípica se da en todos los aspectos. Entonces, anda que no tiraron cuetes, pom, 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 pom. Molestan los cuetes a los perros y hay gente que dice esto, de que Nochevieja, etcétera, que... Yo es que no sé, la verdad, no entiendo qué interés tiene la gente normal con lanzar cuetes. Qué bueno, lanzas uno, dos, bien. Aquí lanzaron un ciento, te lo digo yo, en serio, estuvieron todo el viernes y cada pocos minutos, yo creo que gastaron más en cuetes, bueno, no sé lo que gastaron en el convite, pero para cuetes hubo para dar y tomar. He estado yo en Valencia en fallas y había menos fuegos artificiales que el otro día con la boda esta en mi pueblo. Bueno, pues sí, a los perros les molesta el ruido de los cuetes en Nochevieja. Y a los Asperger autistas también nos molesta que pongáis aquí, pues... Bueno, yo discutí hace un mes con un vecino del pueblo porque me quejé de que cuando... Ah, el alcalde como me quiere tanto hace la fiesta delante de mi casa. Yo creo que una vez le critiqué en el periódico y entonces me cogió manía, le perdió el juicio porque quería atentar contra la libertad de prensa y como no puede vengarse de otra manera, pues cambió la fiesta de donde la hacían antes, adelante de mi casa. Y bueno, una persona que es comprensiva, o sea, yo... Pues hasta las dos, dos y media, tres de la madrugada, me parece bien que el pueblo se quiera divertir. Pero a partir de las tres de la mañana, yo creo que tengo derecho a dormir. No sé, digo yo, pues... A este le parecía mal que me quejase yo de que hiciese la fiesta a mi que sabe. Y es que además en mi pueblo, el último año prepandemia que pudieron hacer la fiesta, en vez de hacer, no empezaron la verona a las diez y media, ni a las once de la noche, quiero decir, ni a las once y media. Empezaron ya a las doce para que se prolongaran hasta las cuatro de la madrugada. O sea, que a las cuatro de la madrugada no había ni Dios porque aquí la gente sale hasta las dos y ya cuando en el descanso se fueron a tomar el café o el cubata, los de la orquesta, pues la gente se marchó y ya no volvió a aparecer. Porque dos es una hora, dos de la madrugada es una hora para la gente en Bayonne, pues, para dormir. Es decir, bueno, pues cuando volvieron a las dos y media de la madrugada hasta las cuatro, pues ya no estaba ni el tato, pero los baffles a todo volumen. Y luego todavía me pusieron una discoteca móvil de cuatro de la madrugada hasta las nueve de la mañana, pues para que no pudiera dormir. Luego este, este es el típico alcalde que igual el día del autismo, pues yo que sé, tiñe de azul el ayuntamiento diciendo, ¡jo, qué solidaria soy! Pero el día de la fiesta le pongo verbena a las cuatro de la madrugada para que me temblaba la casa, me retumbaban todas las paredes. Hipocresía neurotípica. Ahí somos muevenistas, ahí los pobres perritos en Nochevieja, pero luego, ¡pum, pum, 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 pum! Sonaban así de seguido los cuertes, te lo digo yo. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Chim, pam, pum, 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 pum! Me pasé así toda la mañana. Que sí, que está muy bien los perros, y que está muy bien que te cases, y que está muy bien que lo quieras celebrar por todo lo alto y que se lo digas a todo el mundo, pero igual un poco de pirotecnia sobraba. O yo qué sé, me podéis haber invitado a la comida también, y ya... No, no me van las multitudes. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.